Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir a esta cobertura del operativo que se ha desarrollado en horas de esta mañana, denominado Sin Fronteras. Básicamente, comentarles que esto es un procedimiento que se ha desarrollado en tres departamentos de El Salvador, siendo San Miguel, Chalatenango y el lugar más importante que ha sido en la zona de Metapan de Santa Ana. Decirles que esto es parte de estructuras de crimen organizado que han estado operando en diferentes partes del país y que se ha estado investigando por un periodo aproximado de un año y medio. En este sentido, estamos hablando de que son estructuras de crimen organizado que su fin principal es acumular dinero producto de esas actividades ilícitas entre las que se encuentran el contrabando de mercaderías, el contrabando de cigarrillos, el contrabando de ganado y otras actividades como el tráfico de armas, el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas que también surgieron ahora en el momento que se estaban desarrollando los registros con prevención de ganamiento en los sectores mencionados. En ese sentido, decirles que también se encontraron dentro de las incautaciones en uno de los registros, se encontró más de 100 mil dólares en efectivo, se han incautado 14 armas de las que vale destacar, que entre ellas estaba un fusil M16 y un Galil que han sido utilizados por estas estructuras de crimen organizados en los lugares de incidencia en que ellos operan. Decirles así también de que esto es básicamente el resultado de una investigación que se ha desarrollado básicamente por la División Élite contra el Crimen Organizado y la División de Investigación Patrimonial de Extinción de Dominio y Delitos Financieros de la Subdirección de Investigaciones. Esto comentarles en el sentido de que básicamente se han detenido a 21 personas, entre ellas 18 por órdenes administrativas y tres flagrancias que se realizaron este día donde se encontraron armas de fuego, entre ellas el fusil Galil que les comentaba y más de 100 mil dólares y los cuales serán acusadas estas personas por lavado de dinero y tenencia de armas de fuego y armas de guerra. También decirles que como parte de la operación se han incautado 33 vehículos que han sido como parte de lo que han estado utilizando para la logística de las actividades criminales que han estado desarrollando en las diferentes partes del país para fomentar su actividad ilícita. También tenemos que se están básicamente relacionando 35 inmuebles, de los cuales 22 este día también la División de Investigación Patrimonial de Extinción de Dominio junto a la Unidad Fiscal Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la República. Se le están aplicando lo que son las medidas cautelares en los procesos de extinción de dominio. Esto lo que indica es que estos 22 inmuebles entran precisamente a lo que es ese proceso de incautación que pasará a favor del Estado de estos inmuebles que han sido adquiridos por medio de dinero producto de las actividades ilícitas. Los otros 13 inmuebles están con anotaciones preventivas. Esto lo que significa es que los propietarios o los afectados de estos inmuebles no podrán hacer ningún trámite de venta o traspaso a ninguna de las personas familiares o terceras personas que quieran utilizar para esconder u ocultar estos bienes. También tenemos 14 armas de fuego que se han incautado. Tenemos también vehículos, entre ellos tenemos 12 pick-up, 10 camiones, un automóvil, 6 camionetas de lujo, 4 motos y básicamente las propiedades que en este momento también no podemos dar un monto estimado de a cuánto asciende. Sin embargo, decirles que son propiedades de muchísimo lujo que están construidas en los lugares de residencia de estas personas que están haciendo uso y goce de los beneficios del crimen organizado, de estas actividades delictivas como tal. Quisiera decirles también que esto es parte de las investigaciones complejas que nosotros estamos desarrollando como Policía Nacional Civil principalmente para incautar esos patrimonios que han sido creados a partir de actividades ilícitas producto del crimen organizado. Eso así en términos generales lo que les puedo decir sobre esto. Gracias.